Si le sale Alain Prover, se va a quedar Francia solo con Lambiel y con Poncego, porque esta mañana ha causado baja Alain Prover, que es, que ocasión ha perdido Aníbal Aguete, el espectáculo que suele montar siempre que ve una cara, una cámara, Ani Dumont, vamos, todo el mundo pendiente de ella, todo el mundo pendiente de ella y ella de, sencilla como siempre, porque yo lo valgo, no, de, no es de, en fin, vamos a ver, Aníbal Poncego, nada que ver, sus entrenadores, con Aníbal Poncego, entrenado por Didier Lussin, y Muriel Sasui, que es la entrenadora de danza, es la que ha hecho la coreografía, subcampeón de Francia. Tiene planificado hacer el cuádruple toluc, a ver, cuádruple toluc, doble toluc. Triple axel. Pirueta combinada, con cambio de pie. Muy bien, triple axel. Muy bien, triple axel. Ah, no. ¡Gracias! 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 Y no luce, ¿eh? Este es el cuádruple Que ha tenido que sobregirarse Pero bueno, después ha combinado el doble tolum Detrás Triple axel Tres vueltas y media Muy bien Esta es la pirueta ángel Donde ha hecho tres vueltas en el filo interior Una variación difícil Cambia al otro pie En posición de ángel Eso es lo que decíamos de los pasos Sí que han sido muy artísticos Pero si te fijas en los giros no han sido La parte de arriba del cuerpo Sí, mucho cuerpo Pero a nivel de giros y cambios rápidos No los ha tenido 21 años Segundo Mundial el año pasado Décimo cuarto Con este historial Vamos a ver Donde va Jean-Yves Poncego Porque se ha quedado Francia Con dos Con dos patinadores nada más Supongo que el buen resultado Que esperemos que haga todos La piel Este Brian Joubert Permita a Francia para el año que viene Que es importantísimo el Mundial del año que viene Aquí no se crean que se nos están jugando pocas cosas No solo el Mundial Sino las plazas para el año que viene El año que viene les decía yo Que el abono que habían Han puesto en venta ya 2.800 euros Pero tiene una explicación 2.800 No, 2.800 dólares Que serán como 2.200 o 2.300 euros Es una barbaridad El abono Pero tengan en cuenta que el Mundial del año que viene Es el que decide la participación Para los Juegos Olímpicos de Vancouver Y de aquí se van a buscar las plazas para Precisamente qué cantidad de patinadores puede entrar en el Mundial del año que viene Porque no es barra libre Sino que tienen que ir Si aquí Francia consigue estar entre los tres primeros Conseguirá tres plazas para el año que viene Y eso significaría que podría estar también con tres plazas en los Juegos Olímpicos No es tan sencillo como parece Se ha metido Janice Poncego en la cuarta plaza Con un total de 64 puntos Ha llegado a su mejor puntuación Y aquí tenemos a uno de los estadounidenses Cuarto en campeonato de Estados Unidos Jeremy Abbott 22